Las autoridades en Puerto Colombia definieron los aforos límites para todas las playas de la zona. Empezaron a regir a partir del fin de semana anterior. La playa del Country tiene capacidad para recibir 1.299, la playa modelo 1.299 y Salgarito 655 personas. Igualmente, el aforo para las playas de Salgar quedó establecido en 1.139 personas, Prado Mar 710, Miramar 3.695, El Muelle 307 y Vistamar 473. Colocamos tres puestos de control al ingreso del municipio de Puerto Colombia, ubicados en la zona de Los Manatíes, Colegio Campestre y zona de la Autopista, donde se contabilizaron más de 2.027 vehículos que ingresaron a nuestro municipio. El secretario de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia, Juan Manuel Mesa, entregó un balance sobre la movilidad durante el fin de semana. Las playas de Prado Mar fueron cerradas antes del mediodía por cumplir con el aforo. Adicionalmente, las playas de Salgar y Callas del Ponte también fueron cerradas tiempo después por cumplir su aforo permitido. El horario es desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde.